¿Qué es lo que tenemos con nosotros al señor arzobispo? Pues hay otra pregunta de actualidad, ya que este día 8 de octubre, pues en las redes sociales, hemos conocido que la persona que demandó al padre José Antonio Molina ante la Iglesia de Abuso Sexual de Menores, que después, a su vez, esta persona fue demandada ante la justicia por el padre Antonio, acusándole de difamación. Lo que hemos conocido en las redes sociales es que esa persona se ha retractado. Y entonces surge la pregunta, ¿en qué sentido afecta el proceso canónico que la Iglesia llevó? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque nos da ocasión de explicar un poquito las cosas como son. Bueno, en primer lugar, estamos de frente a dos legislaciones distintas e independientes, la legislación canónica de la Iglesia y la legislación civil penal del Estado. Y como usted bien ha dicho, la persona que demandó ante la Iglesia al sacerdote José Antonio Molina, ahora se retracta. ¿Y por qué se retracta? Porque cuando terminó el proceso, el padre Molina fue dimitido. Tristemente, el tribunal del Vaticano, el tribunal de la Iglesia, le encontró culpable y se le dimitió del sacerdocio. Entonces el padre no se sintió conforme con esa situación y demandó a esta persona de difamación. Y bueno, y ahora, ahora, él ha hecho esta retractación y pide disculpas. Son dos cosas totalmente independientes. El proceso que la Iglesia llevó es un proceso canónico. Un proceso canónico de acuerdo con los cánones y las normas de la Iglesia. Y las normativas también especiales referentes a esta clase de denuncias. Nosotros como diócesis, lo que hacemos es solamente escuchar a las víctimas, recoger su demanda y trasladarla a la Santa Sede. Y también escuchar, por supuesto, al sacerdote que viene demandado. Y además recoger las declaraciones de testigos, si los hubiera, tanto de una parte como de otra parte. Pero el proceso, propiamente hablando, lo lleva el Vaticano. El tribunal de la diócesis solamente recoge la información y la envía. Son ellos en el Vaticano quienes estudian cada caso y finalmente dictan sentencia. Ahora bien, ¿será como usted dice que esta situación afecte la sentencia o no? Que el tribunal del Vaticano, concretamente la Congregación para la Defensa de la Fe, dictó. Eso no lo sabemos, no depende de nosotros. Tengo entendido que la señora jueza va a notificarnos, tanto al señor Núcio como a este servidor, de este acontecimiento, de la retractación que hace la persona que demandó al Padre en su momento. Entonces, el Vaticano va a conocer esta situación porque el señor Núcio de seguro la va a transmitir. Es su misión, es su función. No sé, no sé qué efecto puede tener ante el tribunal de la Santa Sede. Lo que sí es cierto, y eso sí lo puedo decir con toda honestidad, que esto nos trasciende a nosotros, que no está en nuestras manos, que lo que teníamos que hacer, lo hicimos, que fue recibir las víctimas, platicar con el sacerdote, darle la oportunidad de defenderse ante las acusaciones y mandar las actas originales, todo, a la Santa Sede. Eso es lo que se ha hecho. Y bueno, y el proceso canónico concluyó. Ya lo demás que pueda suceder, no tenemos nosotros conocimiento. Muchas gracias, Monseñor, por esta respuesta. Yo pienso que nos trae mucha paz, mucha tranquilidad, el conocer la verdad de las cosas, como usted nos explicaba. Son dos procesos que van por separado, distintos, y cada uno sigue también sus partes, sus etapas. Monseñor, para terminar, siempre nos ven personas que están en sus hogares enfermos, personas que a través de la televisión y la radio, pues, tienen un momento de oración. Y yo quisiera pedirle en nombre de ellos su bendición, para que les acompañe en su casa. Ellos, pues, que siempre están pendientes de la Santa Misa cada día. Muchísimas gracias por esta oportunidad también de concluir de esa manera. Pero antes yo quiero agradecer a TVK todo lo que hace, en cuanto que nos informa, no solo en el aspecto espiritual, sino también social. Y agradecer a los demás medios de comunicación social, también la información que nos dan. Eso es muy importante. Y, bueno, reitero que quisiéramos que las personas de la Escuela de San José de la Montaña se sientan tranquilos. Vamos a estudiar el caso, sí, pensando siempre en lo mejor para los niños. Y mejor también para los maestros, para todos, para los padres de familia. Y, nada, un saludo muy cariñoso para todos, todos los que bondadosamente nos han escuchado, nos han visto. Y, por supuesto, vamos a invocar la bendición de Dios para todos. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Agradezco a los padres que han estado con nosotros. Que Dios bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la visita. Les esperamos. Y a ustedes, hermanos, les invitamos a continuar en la sintonía de TVK, La Señal que te Transforma. La Señal que te transforma en la sintonía de TVK, La Señal que te transforma en la sintonía de TVK, La Señal que te transforma en la sintonía de TVK, La Señal que te transforma en la sintonía de TVK, La Señal que te transforma en la sintonía de TVK, La Señal que te transforma en la sintonía de TVK, Gracias por ver el video.